Un grupo tan reconocido y sobre todo de, entre comillas, tan antiguo, hasta ahora siga teniendo sus convocatorias, una gran performance hasta ahora, ¿no? Díganos desde cuándo, para los que no lo saben, ¿no? Desde cuándo se fundó el grupo y un poquito de la historia, cómo surgió esto, ¿no? Mira, este, el grupo Los Destellos inicia con el formato rock, ¿no? Por mi hermano Enrique Delgado, ¿no? Yo era chiquitita, bueno, y bueno mi hermano, primero era el grupo rock y es ahí que mi hermano crea la cumbia peruana en el año 67, ¿no? Tomando las bases del rock, ¿no? Con cuatro músicos, con baterías, que era batería acústica, tipo rock, ¿no? Entonces ahí pone el guagua, la guitarra eléctrica, entonces es la cumbia peruana que caracteriza por guitarra eléctrica, ¿no? La cumbia peruana. Y la partida del nacimiento de Los Destellos fue en el año 1968, con el señor Enrique Delgado, el llamado padre de la cumbia peruana. Hablando ante una evidencia, ¿no? Bueno, el día que empare cáncer, usted viene como representante del señor Enrique Delgado y el grupo Los Destellos, ¿no? Claro que sí, yo, imagínate, mi hermano, pues, este, me convoca al grupo como animadora del show de Los Destellos en el año 1975, en Radio Oriente, ¿no? Porque mi hermano se compró una radio, bueno, muchos éxitos y mi hermano fallece en el año 1996, ¿no? Y ahí nosotros, los Destellos, continuamos con giras internacionales por toda Europa y... ¿Tienen alguna propuesta similar que compiten el ojo? Una canción, pues, conocida, mencionada, pues, no solamente por las personas ilegales, sino hasta por los jóvenes, ¿no? Es conocido, ¿no? Claro que sí, en cada presentación, la última presentación que hemos tenido acá en nuestra gira a los Estados Unidos, ¿no? El festival de la cumbia American Tours 2009, bueno, donde nos hemos presentado el porche, esto, Nueva York, con él y con Miami, en todos esos lugares, la gente, el San Juan, la gente, pues, baila y llora, se recuerda a la canción... Este grupo es uno de los emblemáticos de aquí del Perú, tú sabes que ahorita la cumbia ha vuelto a tener un auge tremendo con lo que yo tengo, Grupo 5, pero nadie se olvida, nadie se olvida de los Destellos, incluso funcionan las canciones... Y ahora también están... ¿Quiénes a ti conforman? ¿Qué es lo que es la chicha, no? O sea, todos los géneros están empezando a salir nuevamente, porque creo que hay una onda donde la gente, pues, se está poniendo, le está gustando, o sea, ahora estamos centrándonos en las minoflores, a varios sitios donde no les gustaba, no les gustaba, pero es por ritmo pegajoso, contagiante, alegre, festivo, así como los famosos peruanos, ¿no? Tenemos un video, antes de todo, tenemos un video, tenemos un video de muchachita celosa, pero es mi canción... Para todas las celosas, ustedes, todas las celosas. Y veamos el video, ¿les parece? A ver, veamos el video. Bailando, muchachita celosa. También el teléfono, la oficina, al 594-2931 de 7 a 11 de la mañana. A ver, el fijo repítelo, por favor. el 594 2931 también el 566 2246 página oficial de los estereos losestereos.tk ahí estabas escuchando una de las canciones el tema, ¿puedes decir una de las canciones? si te vas te haré ¿qué es eso? ¿qué es eso? la voz es de uno de nuestros primeros cantantes Claudio Mora vamos a hacernos la composición de Miguel Laura y por supuesto con la producción de nuestro manager Oscar Casas Miguel al de Papá Noel de Nero Papá Noel de Nero justamente el tema los hombres también son primos si te vas que a ver si, sufre eso dice no todo es muerte los hombres son todos los malditos no también si te vas que a ver tenemos los corazoncitos que no seas celosa por favor tenemos los corazon usted, ¿qué dice? tenemos los corazoncitos no, no acuérdate de lo que te has hecho acuérdate de lo que te has hecho que ahí está pendiente bueno bueno, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa y nos vamos mandando luz a un saludo a todo el público de todo el testillo de Cabo Perú y de Lima Norte bueno, el saludo es muy cariñoso para toda la gente de Lima Perú la gente de Lima Norte con mucho cariño su grupo amigo Los Testellos gracias antes de irnos la de según se habla de sus teléfonos antes de irse lo último un teléfono ya un teléfono 99 99 501 06 con Oscar Casamiel manager de Los Testellos bueno y nos vamos bailando ¿eh? Margarito por favor baila baila eso no me respondía por favor el sonido para irnos bailando ¿dónde está Gustavo Adolfo? con Papá Noel de Nero que venga ¿dónde está Gustavo Adolfo? con Manuel Papá Noel que venga ¿dónde está Gustavo Adolfo? ¿dónde está Gustavo Adolfo? ¿dónde está Gustavo Adolfo? ¿dónde está Gustavo Adolfo? buen fin de semana buen fin de semana ¿no se olviden? el día lunes estaremos nuevamente en su programa Todo el Repenino con más invitados hoy día seguimos con grandes los deseos gracias nos esperamos hasta el día lunes ya nos vemos hasta el lunes chao chao chau 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 chau